que se lo robo, ¿vale? Vamos a llamarlo por teléfono ¿Souls? Sí Escúchame, a ver, te llamo para hacerte una pregunta ¿Te importa que te robe el vídeo del Pac-Man? No ¿No? Da igual Ah, ¿te da igual? Hace el vídeo si quieres Ah, vale, no, no Es un puto gameplay de Pac-Man, tío, o sea Es que fuera yo el más original del mundo Yo que sé, no, es que como estoy sin idea, ya sabes cómo estamos, pues por eso mismo Vale, 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 era solo para eso Vale, vale, vale Fíjalo, a ver, es un nivel, está ahí Vale, vale Yo tampoco estoy en el otro mundo Es que como lo has subido hace una semana, ¿sabes? Pues por eso mismo Vale, igual Vale, 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 pues nada, venga ¿Y por qué me llamas? No, nada, nada, no es por nada, no te preocupes, solamente era para eso No te preocupes Venga Vale Venga, hasta nada Hasta luego Ala, pues ha aceptado Bien, vamos a grabar Vamos a hacer el nivel que habéis visto, bueno, la llamada y tal Y bueno, para los que no lo sepáis Pues han recreado lo que viene siendo el jodido Pac-Man, ¿vale? Dentro de Geometry Los controles están un poco men Vale, para ello, para más precisión Tenéis que darle a opciones, ¿vale? Si queréis probar este nivel Y siempre tener marcado este Always Limit Controls, ¿vale? Para que más o menos, pues bueno, vaya a ver